Para mí es un orgullo ser tamaulipeco, ¡arre porque nos alcanzan! Hoy es un día especial, estás llorando de alegría, el tiempo no puede esperar. Hoy dejas de ser una niña y te has convertido en una señorita, aún te podemos recordar. Jugando con tus muñequitas, con tus sonrisas sin igual, tú tienes la mirada. ¡Gracias el Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí a darle rumbo para Las Pilas, vamos a San Antonio y de San Antonio a Las Pilas para ya celebrar lo que es esta bonita quinceañera de Lucero. Y bueno, aquí estamos ya en Cámara de Tamaulipas saliendo, está de la iglesia. Aquí están mis espaldas. Vamos rumbo a la cabalgata, ya lo que es este, pues ven aquí viene todo, ya toda la raza, ahí van todos los chambelanes. Ya acaba de pasar la quinceañera, es que tengo las dos cámaras, ahí disculpen. Aquí vienen, aquí vienen, este, ya los, ya las, este, y ya vamos. Agárrame este, agárrame este. Ahí voy. Listo. ¡Vámonos! 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 Vamos con los chambelanes, este va en vivo, compadre, para que me vayas a grabar. Bueno, aquí va la raza, ahí ya vamos rumbo a este, San Antonio, ¿verdad? Sí. Antonio aquí en chambelancito, chiquitillo. Bueno, aquí acabamos de llegar lo que es a San Antonio, municipio de Jaumave, y de aquí vamos a arrancar rumbo a las pilas. Y bueno, ahorita ya están arreglando por allá la caballada, estamos a ir a grabarlos, y por allá van a ir bajando los chambelanes. Ahorita van a bailar ahí un bonito guapango, y bueno, esperemos que se metan estas tomas por escuelas y caballos. ¡Arreglo! ¡Vámonos! Vamos, te invito a bailar, muñequita, te miras preciosa. Míralo, al bailador, a la quinceñera, y bueno, aquí estamos ya a punto de iniciar, compadre, los chambelanes ahí, ya viene bien montado. Aquí estamos, se dejó venir un potrillito, miren nomás. Estamos a punto de los chambelanes, compadre. Y bueno, ahora sí, para que no cale el sol, ¿verdad, compadre? Son unas refrescantes aquí, bueno, aquí estamos. ¿Cómo estamos, compadrito? ¿Qué ha habido? Bueno, y aquí está el papá de la quinceñera. Está el asado. El asado, eso, vienen por el asado, sobre todo. Bueno, ahí está el asado, picadillo, arrocito y fideo, y las papas amarillas que vienen al último. Bueno, y aquí ya listando todo. Bien, bien, ricas, y muchas gracias. Estamos esperando la hora del arranque. Está bueno, está bueno. Esperando al compadre, el presidente Tula. Ah, sí, porque es el padrino de que venga, espuelas y caballos, aquí estamos presentes, y ahorita vamos a ir para allá con él. Está bueno. Está bueno. Al que acabo aquí ya está presente. Sí, ya está presente, y bueno, acá vamos. Ya, estamos a punto de iniciar. Esta niña cabalga bastante, no se cansa, ¿verdad? Está el grano de oro ahí. ¿Compadres, ya listos? Ya estamos, ya has visto. Está bueno, está bueno, aquí estamos ya, punto de iniciar. Y bueno, estamos a dejar que termine. Y bueno, oiga, pues bueno, estamos aquí presentes, porque pues ahora sí que usted es el padrino de que espuelas y caballos ande aquí presente. Ya está, pues aquí andamos acompañando a la quinceañera, a ver cómo nos va ahorita. Sí, ya, ya está dejando venir varias caballadas. Ya, ya, ya vemos que se están juntando los caballos, ya hay creo unos 15 minutos más salimos. Está bueno, aquí estamos por espuelas y caballos, y arre, porque nos alcanzan. Bueno, amigos, ya damos inicio con esta bonita caballada. Ya vienen, ya están todos listos. Ya están listos aquí. Estamos en Gamua, Betamolipas, ahora acá en San Antonio arrancando para las pilas. Adiós, 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 adiós. La raza, compadres. Ahí traen uno que ven ahí con bozal. Me gusta para que sea como que de carrera de caballos. Y aquí vamos. Una de las clásicas tomas que hacemos acá. Ya vamos en camino y veamos para el centro de la sierra. Hola, 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 buenas, 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 ¿cómo están? Para todas las razas, ya los acompañan desde los Estados Unidos. Capital de Tamaulipas es la ciudad de Victoria. Bueno, amigos, ya vamos a llegar a lo que es el elegido Francisco Medrano, mejor conocido como Las Pilas, aquí de Comua, Betamolipas. Y bueno, aquí entre las sierras ya venimos ahora sí que con esta bonita cabalgata festejando el 15 años de Lucero. Y bueno, aquí viene atrás la cabalgata y allá atrás siguen los coches. Y ahí agradeciendo ahora sí a nuestro amigo Antonio Leija Villarreal, que fue el que por ahí patrocinó lo que es el video de Espuelas y Caballos. Y aquí estamos grabando esta bonita fiesta. Ya vamos a llegar a la plaza del pueblo, donde hay comida para todos y baile para todos y diversión para todos. Ahí les gusta acompañarnos. Yo se los dije por parte del papá, de la quinceañera y de la mamá, que estaban todos invitados para que vinieran a acompañarla. Y bueno, ya vamos para allá a probar las mentadas papitas amarillas. Lucero, muchas felicidades, que disfrutes al máximo tu día y estamos contigo en los buenos y en los malos momentos. Te queremos. Estamos llegando a lo que es el ejido de las pilas aquí, municipio de Jaumea, de Tamaulipas. Y bueno, aquí vamos llegando. Aquí viene toda la caballada. Y allá atrás viene una pilona de carros. La caballada, la caballada, la caballada, la caballada. La caballada, la caballada, la caballada, la caballada. La caballada, la caballada, la caballada, la caballada, la caballada. Vamos, ya llegamos. Estuvo cortita, pero bonita. Haciendo su recorrido por todo el ejido, para que todos puedan ver el contingente, puedan ver la caballada. Ya se le cansó, ¿qué oiga? ¿Ya se cansó? Esta no empieza. Era pura panamá. Bueno, aquí viene llegando lo que es la quinceañera ya de la caballada. Ah, mira, me encontré una mata de algodón, un poquito seca, pero es de algodón. Bueno, aquí viene. Bueno, aquí va de arriba lo que es la quinceañera, aquí va llegando. Eso, va a dar el aplauso al público. Y el público aplaudiendo al ritmo de la música. Aplauden al público al ritmo de la música que se vea la fiesta en honor a Lucero Guadalupe. Saludos también para su padre que hace posible esta gran fiesta. Y a su señora padre con todo respeto también. ¡Aplauden! 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 ¡Oye un aplauso del público! ¡Excelente entrada por parte de Lucero Guadalupe! ¡Aplauden! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es San Antonio, bueno, San Francisco mejor conocido como Las Pilas aquí de Camua de Tamoditas. De igual forma agradecemos también al hombre de José y de la señora Rosa, todo su apoyo a los padrinos, a los tíos y a todos cuando se involucraron en la organización y en los trabajos para que este evento resultara todo un éxito. Bonita fiesta, muy bonita, preciosa, feliz y encantadora. ¿Está echando por lo que se ve? Por eso es nuestra vida quinsayera. Se lo digo con el mayor respeto y con todo el respeto que me merece su señor padre, el señor José Guerreo y su señora madre, la señora Rosa, igualmente sus hermanos. Primero es quince años de su vida y la he cuidado con todo su amor, con todo su cariño y con todo su afecto. Le voy a pedir un favor. Que en este momento le diga a su padre y a su madre que los quiere mucho, que los ama, que seguirá siendo la mejor de las hijas y la mejor de las hermanas. Me merece un favor. Le diga papi, te amo, te adoro, te quiero. Eres rey. Y usted es mamá, mamita linda, es mi rey. ¿Alguna, por favor? Denle una razón, te invito a su padre. Hacemos nuestras copas. Y brindemos y todos con un ser guadalupe, a un solo tiempo digamos salud. 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 Salud, hermano. De esta forma, amigas y amigos. Esa mañana, es que vengo a saludarte. Salud. Salud. ¿Me dan pastel? ¡Aplausos al público! ¡Sí! Bueno, aquí vamos a hacer algo que nunca habíamos grabado en Espuelas sin Caballos, es de que llevan a la quinceañera al columbio, y ya nada, va a ser la última, ahí van a pasearla como su último, última vez como niña. Un minuto en el mundo en el mundo, que nos dejara en este mundo de mal amor, que se puede que haya muerto de ser, de la de la ilusión, le levantarás sin discusión, y muchas pacientes, para ser una nueva. Ahí fomenten a ver que les parece esto que sucede acá en las quinceañeras, ahora si está el de Jaumave que no habíamos venido para acá, ya bueno aquí está Estoy con las dos cámaras, aquí está la otra que no puedo estar Ahora mi niña, el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó en los tiempos, ya se acabó en los tiempos Hoy viene el abrazo de bienvenida, noche que está más lenta y que se perdó Como pasaron cosas A ver el aplauso a Natura y nuevamente que no se lo hay que escuchar en este momento de quince años Es el vals de las quinceañeras Hoy viene el aplauso para el caballero que se está animando también a bailar Hay que sonreír también para la foto ¿Quién sigue? Ahora el aplauso está bien A ver que se está animando a bailar el balde en las quinceañeras ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!